Las palmas, las palmas, las palmas Sonando patrón, patrón de chamamé Con más fuerza que nunca, con más fuerza que nunca Eche amigo no más eche y enchene Hasta el borde de la copa de champán Que esta noche de farra y de alegría El dolor de mi alma quiero ganar Es la última farra de mi vida De mi vida, muchachos, que se van Mejor dicho, se han ido atrás de aquellas Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás no la podré olvidar Yo me borracho por ella Y ella quién sabe qué hará Echa hermoso más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo de hogar Y si ya ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindémonos más la última copa Que tal vez también ella estará Ofreciendo algún brindis de su boca Y otra boca feliz la besará Eche amigo no más eche y enchene Hasta el borde de la copa de champán Que mi vida se ha ido atrás de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me borracho por ella Y ella quién sabe qué hará Echa hermoso más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo de hogar Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Que mi vida ya se fue Que mi vida Que mi vida patrón, patrón Ya se fue Que mi vida ya se fue Que mi vida ya se fue Que mi vida ya se fue Gracias por ver el video.